Bueno pues el próximo sábado es el sorteo de la lotería, pero no os preocupéis si nos toca la lotería porque sí que vamos a tener un gran premio para todo el que quiera ir a escucharlo y es una grande, grande esa actuación flamenca, todo organizado por este gran señor, por Paco Álvarez que es el presidente de la Peña Flamenca en San Pedro Alcántara, lo quiere muchísimo todo el mundo lo conoce todo el mundo y es increíble, en verano asistimos a uno de los eventos más bonitos y que nos encantó, vamos a darle la bienvenida al señor Álvarez, Paco Álvarez, buenos días, bienvenido a los estudios Buenos días, encantado de que me hayáis puerto invitado porque aquí está para que en mi casa ya me vaya a dejar plantillas tú sabes que no hace falta invitarte que es tu casa y que puede venir cuando quiera y más fíjate con temas tan bonitos, bueno ahora yo sé que estás también muy liado como todo con el tema pues de tu almacén de bebidas y que surte pues no solamente en San Pedro sino a todos lados y eres bueno popularmente conocido y por lo de la Peña Flamenca que digo yo que bueno que si no nos toca la lotería pues tenemos el premio, la recompensa de poder asistir a esa gran festival, gala flamenca, un festival flamenco que tendrá lugar el sábado no cuéntame todos los detalles que me gustaría que todo el mundo tomase nota tomase nota porque esto es casi gratis, es un regalo por 5 euros poder asistir a tan gran espectáculo, eso es una cosa única pues cuéntanos los detalles como pusiste en contacto a Expandén con vosotros me imagino porque es benéfico a favor de Expandén, eso es muy importante decirlo porque bueno necesita muchas cositas y bueno pues ahí hay que ayudarle pues como tú bien has dicho para eso he sido llamado y estoy aquí y decirte lo único que tengo que recriminarte de que no es para cual, lo haré que es la Junta de Dirección de la Peña la que trabaja en este aspecto y claro que pasa que el abo de mando pues tú sabes quién es el abo de mando es el último de la fila pero bueno vamos llevándola como podemos gracias a Dios esto se nos ocurre pues como una de muchas cosas de esa gala flamenca benéfica para Expandén porque son esos hombres, nenes que le hacen falta un apoyo y la Peña Flamenca como está dispuesta a luchar para lo que venga benéfico para hacer nuestros festivales, para esa Peña que siga el desarrollo que lleva con treinta y tantos años andando y bueno ya como tú bien has dicho a las ocho de la tarde espero a todo el público general, a todos los que vuelan a Flamenco todos los que tengan esa alma caritativa que dicen voy a colaborar, gracias a Dios yo he llevado un montón de entradas en mi cartera, se han vendido todas mis compañeros cada uno desde el jueves pasado llevan sus entradas, sus paquetes de entradas para ir vendiendo la cartelería se han puesto entre Expandén y la Junta de Dirección de la Peña han puesto desde las chapas hasta se pone, hemos puesto carteles incluyendo Benaví cancelada en mi pueblo y San Pedro por supuesto entonces claro, la Peña que es lo que ha tenido que hacer pues primero dedicarme a hablar con Cultura y que Almendía me atendió perfectamente, le pareció una obra maravillosa lo vamos a hacer a Culturación pues nos dedicamos a la Dirección de la Peña a hablar con nuestros amigos cantadores de la Peña y amigos que son muchos como es el primer, esperemos que no falten ninguno un pedazo de cartel que está aquí es un cartel con categoría, con arte y lo tenemos aquí, mira dice que lo enseñemos, lo vamos a enseñar porque mira todos buenos, ¿quién son los cantantes? bueno pues el baile va a ser Las Soleras de Jerez que le acompañará a Sonia Berber una madrileña que lleva finca en San Pedro Marbella muchos años le acompañará la guitarra Juan de Lola y Pepito Ortega eso va a ser una piña y van a ser una estación de baile preciosa porque Soleras son, tienen mucho arte así se llama luego los cantes van a ser pues Pepe Lara, Andrés Lozano Diego Moreno y Sonia que hará también luego unos cantecitos y luego finalizará un muchacho que yo pero no conozco porque se llama Pepe Ortega que no lo conoce más todavía que Paco Álvarez y él terminará las guitarras pues ya como he dicho las demás Paco Lara va a estar también acompañando y Salvo de la Peña pues presentando porque una gala de estas es normal que la presente un señor con el arte y con las tablas que ya tiene el salvador así que esto todo salió haciendo pipá y en una noche de esas desveladas de las 5 horas de la mañana digo hay que hacer algo también por esa familia y como ya sabes tú que en feria estuvimos con nuestros niños como yo le digo que es el hogar del pensionista estuvimos 6-7 cantadores todos de la peña y guitarra y se encontraron muy a gusto y muy bien y muy contentos mi secretario que le había invitado para que viniera a acompañarme pues tú sabes que yo vengo aquí cortadillo claro entonces me traigo mi secretario me traigo mi secretario pero claro tenía un acto él también de cosas de hostelería en El Fuerte y se quedaron anoche en Marbella y entonces como era hasta la 1 cuando teníamos esa entrevista pues se marchó para Sepona y yo le he dicho no vaya a volver otra vez porque yo voy a entrar allá en la tele y Elena me va a recibir ya ve aquí vamos tú sabes con la alfombra bueno pues nada una vez más decirle al público general que los esperamos allí que va a ser una gala preciosa primero porque va a ser preciosa y segundo porque que se acerque allí va a tener algunas entradas en taquilla aunque tenemos muchas vendidas para que siga esa colaboración con Expandén que es muy importante y muy necesario además que al darte de colaborar es que hay muchos seguidores del flamenco porque este verano cuando hiciste pues aquel festival el flamenco estaba lleno estaba lleno porque estaban todas las sillas montadas y luego la gente iba por sillas porque hubo bueno la verdad es que duró hasta las 3 de la mañana no sé si es que eso fue vamos nombrado gracias a nuestro amigo Juan Parrilla que nos prestó también unas pocas de sillas porque él siempre tiene una reserva allí muy bien todo el mundo sentadito todo el mundo aplaudiendo todo el mundo bueno muy bien organizado con vuestro bar nosotros no nos lo vamos a creer nunca pero la verdad es que la Peña Juan Breva van los señores van grabando todos los sitios igual que ustedes ellos son aficionados grandes aficionados nos lo encontramos en Guaro en Coí en Monda en todos lados y ellos pues me han dicho un montón de veces Paco con un canto en los dientes que ha sido el mejor festival que ha funcionado que los artistas elencos artistas que habéis traído porque ya la amistad perdura porque si no no teníamos dinero para pagar claro o sea ya tiráis por te vas a dar amistad y yo no me gustaría decir que a muchos de ellos pero en algunos momentos casi sí pero claro entre Coco y Lechuga le tenemos que dar una cosa ahora y otra dentro de 6 meses para que se vean arropados y nos sigan queriendo que nosotros ellos lo queremos mucho pues en esta ocasión también trae gente de aquí como Solera aquí toda la vida porque Solera y sus hijas como Sonia Laura son de aquí Juan de Lola también porque Juan de Lola de aquí San Pedro que canta con Juan de Lola y es fantástico la verdad es que ya digo es que no tampoco queremos hacerlo tan largo porque como ya saben ¿cuánto va a durar más o menos? y además no hemos dicho el sitio el sitio es un sitio precioso porque el ingenio es una maravilla entonces allí es donde va a ser la colonia del ingenio que aquello hay 200 butacas yo tengo entendido de que nada más que pueden estar las 200 personas porque me han hecho 200 cultura me han hecho 200 entradas pero bueno si hay un poquillo de exceso pues para colaborar los pondré en los pasillos si puedo si me dea me dea entonces las 8 estarán las puertas abiertas y las entradas estarán una hora antes para recogerla en el ingenio y allí estarán nuestros artistas ¿qué tiempo va a durar? ¿cuántos tenéis calculados que dure el acto? el acto pues ya digo no queremos que llegue a 3 horas más o menos hora y media 3 horas para que la gente se quede con como yo digo te pone claro no me imagino que habrá tener un descanso marecito donde se pueda o 3 horas en esos sitios no hay marecito 3 horas del tirón porque como hay un elenco de artistas importante pues cada uno expresa su actitud de una manera diferente y cada uno tiene una cosa importante que decir entonces pues bueno y siempre el artista se recrea habla dice agradece a la vez claridad esta navidad también puede ser alguno que otro da su mensajito navideño y si se da la oportunidad también de hablar con ellos y ya pues nosotros en Peña Flamenca con ese acto hicimos hace 2-3 semanas un acto flamenco muy bonito que nos vino a Antonia Contrera con Andrés Cancino a nuestra peña y estuvo nuestro amigo Salvador Pendón un hombre que ha hecho tanto por el flamenco que fue presidente ahora de la diputación él salió a su trabajo maestro escuela a Ardale y está a gusto pero claro eso tiene una cabeza tan moblada que se pegó hablando de uno de los cantadores que le dije yo que quería que eran de los Pavón de Tomás precisamente pues que estuvo hablando una hora y pico hablando de Tomás Pavón y me dice un amigo mío que se llama el enano y viene y me dice Paco es un alubo de adelante para que este hombre vea y digo que es lo que quiere que vea y él no lleva papeles lo lleva todo en su cabeza y se lo sorprendió una hora hablando de Tomás Pavón porque claro eso tiene unas leyendas tiene una historia y el que le gusta y tiene esa cabeza tan bien moblada puede ser Salvador más de una vez hasta ahora y media mejor hablando de Flamenco sin papeles por delante hay personas que lo hacen fenomenal la puesta en escena yo he llegado a Málaga en Las Peñas y sacó todo todo la discografía de Málaga de la repompa no se le quedó la trabada madre ha llevado el flamenco al máximo también ayudó bastante eso a hacer que seamos de la humanidad como somos que eso también es muy importante para las peñas que hemos llegado a un límite importantísimo lo que sí vosotros además que sois una piña todo que os reuní luego como se hizo una vez aquí en San Pedro también que fue muy bonito ahí en el palacio bueno donde pone la feria aquí en la carpa de San Pedro y estaba muy gracioso también todo el mundo con sus sillitas eso de eso aquí pero aquellos tienen un trabajo que empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 3 de la mañana y es increíble los niños tan pequeños Paco yo me quedé de verdad paraavillar de esos niños tan chicos que no saben prácticamente ni hablar y ya están cantando que increíble no sé si tú fotografiaste la moraga cuando estaba la sardina que había 50 espectros del tirón salían como de aquí a la otra esquina de la fotografiaste que el público vea realmente lo que es la peña se sacociendo porque aquí hay flamenco por derecho siempre gastronomía a ser posible al máximo nuestras rutas turísticas y nuestros intercambios con las peñas nuestros intercambios con las peñas no nos ha involucrado de segunda nos ha involucrado Pérez Castillo que es la Federación de Peñas de Málaga pero como ya le decía Pérez Castillo pero si aquí empezamos nosotros ¿por qué? porque como hicimos una peña con 40 de euro al mes que eran 200 pesetas entonces y con 1000 pesetas de inscripción pues teníamos menos dinero que niñera ¿qué quiere decir? que hablábamos con nuestro presidente iban 3 o 4 cantadores allí y 2 guitarras le hacíamos una actuación le poníamos 4 trozos de salción 4 tapizas de queso y una botella de vino y se acabó y no había más pero iban conociendo ellos a nuestros cantadores y luego volvían ellos en el manamiento de Peñas y conocían nosotros a los cantadores de ellos y si había algo que volvaba a la redundancia pues a lo mejor en feria podíamos meterlo y pagarle también y de esa manera empezamos y así fuimos saliendo a flote que bien que es muy largo porque imagino que tendrán tenemos que hablar un día Paco y yo tranquilamente tengo que hacer la fiesta y me cuentas anécdotas con los artistas con todo bueno porque tienes vivencia de estas clases vamos si tú hubieras recordado si tú hubieras visto estos festivales en el campo furbo que hicimos los festivales lo hacíamos primero se hizo el primer festival se hizo en una caseta de feria una semana antes de la feria bueno aquel día llovía no te digo nada a reventar pero los cantadores estuvieron bueno vinieron cantadores que ya muchos de ellos no existen como es Chocolate como es Bení de Cádiz Benito muchos de ellos Mariana Cornejo está viva pero mucho Currutrera Chano Lobato en aquella línea aquella línea de un espectáculo precioso y a través el concurso de cante se celebraba también ese día allí la final los tres finalistas se metían en el festival se les daban los premios según su actuación y allí disputaban los primeros segundos o tercer premios que más no había que a lo mejor eran 50.000 pesetas 30 y 25 no había más pero ya era mucho vamos en los años 80 en aquella época pero en el campo furbo antes de poner césped el Cerbero 3.800 4.000 personas 3.500 sillas puestas más la grada del furbo todo lleno todo lleno empezaba a las 7 o las 8 de esa vez el Cabrero José Muñoz ya estaba dando vuelta por allí por el recinto para que la gente como yo lo viera luego se despistaba y estaba en el medio porque no lo metía a cantar hasta las 8 una cuanta de la mañana cuando iba el último para que para que aguantaran los pobres los panaderos me decían para los Alvarez yo venía a escuchar Cabrero a ver Cabrero que es el que más me gusta y digo bueno pues espérate un poquito falta el trabajo no eso no puedo hacerlo tenía que ir el pobre allí pero fue el festival homenaje a Antonio Mairena Tony Cruz García fue llave de oro del cáncer unos 30 y algo de años quizás y entonces pues yo le mandé con Fernando Porrito el primer concurso que hicimos una tarjeta de la peña pues yo el tarjetero siempre me gustó llevar en el bolsillo le mandé una tarjeta por la llave de oro del cáncer y le hice un saludo más o menos a mi manera me escribió me mandó dos tarjetas una con una una dedicatoria que de verdad que era de espanto Antonio Cruz García terminaba diciendo ponía Mairena Sevilla Antonio Mairena y y me mandó esa foto que está puesto en mi cabecera de mi despacho de la peña y a la vez otro me diciendo mi amigo Paco este próximo te lo dedicaré en tu misma casa esa duda está en el libro de oro de la peña en la primera página recordando es que son muchas cosas son muchas tantas cosas esas cosas verdad que habrá que irlas recomendando irlas recordando y y lo que me gusta eso que de los pequeñines también ya tienen esta afición y que bueno esto sigue adelante y bueno esta peña nosotros siempre hemos luchado hace 20 y tantos años siempre hemos luchado porque la juventud se pega a nosotros a los mayores hombre porque la porque el arte tiene que seguir el joven joven le gusta menos la soleada la cidilla hay una base que le gusta pero la mayoría le gusta otra cosa la discoteca que yo lo entiendo pero claro nosotros además que luchar por ello y ponerle la ponerle la cuota muy pequeña para que entre ponerle la descripción muy pequeña para que esté con nosotros entra y tenemos unos cuantos pero no todos los que me gustaría que estuviera porque de a poco se logrará bueno Paco Álvarez vamos a recordar una vez más el lugar donde se puede pues ya una hora antes comprar la entrada que es en el mismo ingenio en el centro cultural del ingenio por 5 euros que es un regalo prácticamente no es nada hay una fía cero un número de cuenta por si alguien quiere hacer una aportación pues dígalo bueno ya lo ponemos en pantalla mejor el número de cuenta por si alguien quiere hacer un donativo en esta fecha hay que y en todo hay que ser solidario yo me consta que lo es Paco Álvarez que con todo con todas las causas con la iglesia si quiere poner el techo ahí está y con nuestro padre Jesús Nazareno con no sé qué con todas las cosas ahí está con lo que puede la bebida eso siempre hay algo ahí de Paco Álvarez y encima no vamos a brindar con el chapapu que es muy temprano y bueno con el que vamos a brindar como todos ustedes con la navidad o que no esté Paco Álvarez y por el año va a ser con con el producto de Paco Álvarez que es muy rico lo tenemos en la never y lo vamos a sacar en breve para brindar pues muchas gracias por estar aquí tenemos una cita el sábado a las 8 de la tarde en el Ingenio ya sabéis si nos toca la lotería ya nos va a tocar con este con este gran equipo de la Peña Flamenca y con estas actuaciones de tantos artistas que vienen a colaborar para también para la causa muchas gracias de verdad feliz navidad Paco que disfrutéis con la familia que te lo mereces y de verdad que os deseamos todo lo éxito del mundo gracias por todo las cosas que haráis un beso hasta pronto hasta pronto